Hola Tauro, hoy es sábado 16 de julio de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, hoy te sentirás atraído por los riesgos, por lo que te gustará hacer deportes atrevidos y que te permitan descargar una gran cantidad de adrenalina. No te vas a sentir cómodo si pasas un día demasiado tranquilo. No olvides tener cuidado con todo lo que vienen siendo excesos. En el aspecto económico-laboral, posiblemente encuentres en estos momentos un nuevo campo de trabajo que quizás te interese o te ayude a sentirte más desarrollado en el terreno profesional. Tendrás la capacidad ahora de tomar decisiones muy acertadas con respecto a tu carrera. Por lo tanto, Tauro, ha llegado el momento de decidirse. Y ahora, antes de hablar de cómo te vayro y en el amor, déjame pedirte por favor que te suscribas a este, nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratis hacerlo y de esta forma podremos ofrecerte todos los días un horóscopo más personalizado para ti. Gracias. Y ahora en el amor, tus amigos sentirán que tu energía es buena y vivificante en esta jornada y esto hará que seas más popular y que la gente acuda a ti con mayor frecuencia. Te encontrarás en paz contigo mismo o contigo misma y eso reflejará en tus relaciones personales que eres una persona abierta, feliz y dinámica. Disfruta de un día cargado de emociones y no olvides tomar esas decisiones tan importantes para ti. Hasta mañana, Tauro.